Al estado potosino le tomó 47 días registrar más de un centenar de casos positivos de COVID-19. El primero se dio a conocer el pasado 13 de marzo y correspondió a una mujer de entre 50 y 55 años de edad, procedente de Europa, continente, donde el número de contagios se elevó de manera exponencial en los últimos meses. Este miércoles 29 de abril, la Secretaría de Salud de San Luis Potosí confirmó 8 casos nuevos de coronavirus, por lo que la cifra aumentó de 93 a 101 en un solo día, lo que significa que en el mapa que se publica a nivel federal, la entidad potosina pasará de un verde oscuro a un amarillo. Dicho mapa maneja siete tonalidades diferentes que se relacionan con el número de contagios que se presentan en cada una de las entidades federativas. La tonalidad verde claro se utiliza para aquellas entidades que registran de 1 a 50 casos de COVID-19. Le sigue un color verde oscuro para los estados que presentan entre 51 a 100 casos. Amarillo para los que registran entre 101 y 250 positivos. Anaranjado para cuando se identifiquen entre 251 a 500 confirmados. Rojo en cuanto se conozcan entre 501 y 1000 casos. Rojo oscuro para estados que reconozcan entre 1001 y 3000 casos. Y café para las zonas donde se cuente con más de 3001 casos. Tomando en cuenta las cifras de las autoridades sanitarias estatales, San Luis Potosí registra en promedio 2.5 casos al día. Sin embargo, en estos últimos, la cifra se ha multiplicado hasta por 4 y obedece a la alta movilidad que se presenta en el estado, pese a las recomendaciones de quedarse en casa. Dato que resalta, pues hace unas semanas se mostraron días en los cuales no se identificó ni un solo caso de coronavirus. Los representantes del sector salud en el estado han advertido que de seguir con este ritmo, el número de contagios y de defunciones aumentará en territorio potosino hasta registrar cientos o incluso miles de casos si la ciudadanía persiste en realizar actividades no esenciales. Con imágenes de Juanma Moreno, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.